a las camas pero si yo me se lo dijo desde que salió almero el despensa viene para que mira mira la curva de Catrina mira la curva de Catrina la curva de Catrina mira golazo mira Panfe cuidado con Chapolinio Catrina no rara tiempo si no coge la cubeta esa que él coge mira eso como le dejaron al segundo palo regalado si 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 olvídate de eso si mira mira donde está va Gerardito a los Ronaldinho ah no si la tenía para compadre buena 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 está igual está igual 0-0 vamos presión coño vamos Ahora cuando es Cuida la raya Entra de duro Párate Gracias bro